Bueno, vamos a empezar de explicar un análisis importantísimo. Se llama homocisteína. Se saca un poco de sangre, se hace el análisis y esa homocisteína nos va a venir y nos va a indicar cómo está la circulación de ustedes, cómo están detapadas tus arterias. No nos olvidemos que la causa número uno de muerte en el mundo son los problemas circulatorios y ustedes con esto están previniendo, están sabiendo antes de que venga un derrame cerebral o que venga un infarto de neocardio. Y sabiendo este dato, se puede venir y hacer el tratamiento correspondiente con la dieta, con fumar, con ejercicio y con dar tratamiento específico para destapar las arterias. No dejen consultarnos. Es un tratamiento o es un diagnóstico importantísimo del estado circulatorio de todo su organismo. Muchas gracias. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!